Mi invitada es Carla Espinosa, como decía, ella trabaja, es asistente del programa de jóvenes en Montgomery College. Bienvenida, Carla, es un placer tenerte. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Y me alegro que estés ya bien. La semana pasada venía ella y no se sentía muy bien, Carla, y entonces yo dije, qué pena, ¿cuándo vamos a poder programar esto de nuevo? Ya me comentaba algunas de las cosas que ya venían para el próximo semestre y yo dije, qué lástima. Y entonces, bueno, coincidió que la invitada para el día de ahora no pudo hacerlo. Entonces le digo a Carla, si tú ya te sientes mejor, por favor, ven, que yo quisiera que vinieras a informar a la comunidad sobre el programa tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy bien contenta de estar aquí. Cuéntame, una de las cosas que estoy más que segura que los padres van a preguntar, y ya me han llegado estas preguntas a la oficina, es, ¿cuáles son las edades que los estudiantes deben tener para poder atender el programa de jóvenes? Bueno, nosotros empezamos a recibir estudiantes desde los cinco años de edad. ¿Cómo? ¿Cinco? Sí, desde los cinco años, desde los cinco. O sea, empezamos desde bien chiquitos y la edad máxima sería hasta los dieciocho. Entonces empezamos los grados en la escuela serían de kinder hasta el doceavo. Entonces está abierto prácticamente a todos los, te digo, los jóvenes sin importancia, tú te sorprendiste, ¿verdad, Samuel? Cinco años, dije, de quince para arriba, mejor. No, entonces desde pequeños. Empezamos desde pequeños, sí. Y esto lo que va a hacer, lo que hace es abrir oportunidades para todos los miembros de la familia que son menores de edad. Sí, así es. Tenemos, este, hay varias familias que a veces se inscriben a sus hijos, tienen tres hijos, tienen cuatro hijos y los inscriben a todos en los programas. Entonces es bonito ver a los padres que vienen a dejar a sus hijos, o sea, y traen cuatro niños, tres niños a, o sea, los programas. Del número de estudiantes que atienden a las clases del programa de verano en Montgomery College. Esta pregunta no te la he hecho yo anteriormente. ¿Cuántos de estos alumnos vienen de la población nuestra hispana o latina que tú hayas visto? Ah, pues lastimosamente son, es un número bien poco. Yo creo que porque quizás este anteriormente no había visto una, no había habido una persona que les ayudara en español, entonces por eso los padres no venían ellos a registrar a sus hijos. Pero me imagino, estaría pensando que quizás en un 25 a 30 por ciento de los, de los estudiantes que vienen a nuestros programas son de padres de habla hispana, son latinos. El resto, pues, son americanos, afroamericanos y de otras nacionalidades también. La otra cuestión que se me ocurre, y no te voy a preguntar tampoco, ¿cuánto tiempo tienes tú de trabajar con Montgomery College? Bueno, yo empecé a trabajar en Montgomery College con el Youth Programs, empecé desde el 2004, empecé a trabajar con ellos como teacher assistant, empecé a trabajar ayudándoles en los programas de verano. Luego, pues, me salió la oportunidad de estar aquí como program assistant, como asistente en el programa, y he empezado ahí desde el 2009, así que ya tengo, no, perdón, 2008, así que ya tengo tres años de estar trabajando ahí. La otra cuestión que yo creo, a mí me alegró mucho encontrar de que teníamos alguien bilingüe, porque una de las cuestiones para mí, y ustedes saben, oyentes, y Samuel sabe, que la importancia del programa nuestro, de mi escuela a su escuela, es de traer el personal bilingüe de Montgomery College para que informe a la comunidad que obviamente no tiene, no saben muy bien el inglés. Algunos lo harán de alguna manera u otra, pero eso, encontrar dentro de una institución el personal que puede comunicarse con la comunidad es tan importante. Sí, así es. Y yo me pregunto, bueno, primero, yo sabía que teníamos un programa de Youth Program, pero la cuestión era, ¿cómo puede encontrarme alguien que puede hablar, venir a hablar sobre el programa con nosotros? Y supongo, me imagino, que será porque no teníamos uno que tú mencionabas, es una persona dentro del programa, que sea bilingüe, y para mí encontrar la conexión con ustedes, porque, y quizás por eso Montgomery College no había hecho, no teníamos la difusión del programa a la comunidad como la vamos a tener ahora, y espero que vamos a, esto va a aumentar el número de estudiantes que va a ir a... Me interesa enormemente el nombre completo tuyo y tu número telefónico, lo vamos a repetir lo más posible para que la gente lo vaya anotando. Obviamente hay mucha gente que viene en carretera a esta hora, y por supuesto no va a tener la oportunidad, pero tiene el número de Gloria. Y el número de Samuel también, porque muchas veces me llegan llamadas telefónicas que me dicen, no, fíjese que yo no pude anotar el número de teléfono porque estaba manejando, pero llamé a la estación y el señor Galvez me dio el teléfono, y dijo, fantástico. Así es que para que también lo anote Samuel, por favor, tu número. Bueno, mi número directo es el 240-567-7917. De nuevo, por favor. 240-567-7917. Ese es mi número directo. Y vamos a tratar de recordarnos, y gracias Samuel por ese punto. Samuel, yo sé, él es fantástico que está ahí, siempre al pendiente. ¿Sabes lo que pasa? Que voy pensando lo que va, lo que me imagino debe estar pensando mucha gente allá afuera, que dice, bueno, y esta muchacha, yo no la conocía, no sabía que existía esto, puede llevar a mis muchachos, a mis hijos, puede ir yo también, por qué no decirlo. Y les voy a contar algo que ocurrió hace un par de noches en una de las cadenas nacionales de televisión. Los colegios comunitarios están haciendo un trabajo nocturno, enorme, y ahí apareció Montgomery College a nivel nacional. O sea, en el día es para gente joven, y en la noche es para gente ya adulta, que se quedó un poco rezagada en términos educativos, y que quieren mejorar el inglés o hacer otras cosas. Y sabes también, Samuel, anoche, de casualidad, estaba revisando algunos de los programas que se han grabado, que ha grabado el canal 10 de televisión de Montgomery College, y gracias, colegas, y esto es increíble. Hay dos muchachos detrás de las cámaras. Tenemos dos colegas que vienen de Montgomery College, Alice Márquez y Pete Vidal, que son los que están detrás de las cámaras, y hacen posible que nosotros no solamente estemos en la radio, pero también en la televisión. Y estaba revisando uno de los programas que grabamos anteriormente. Tenía a Sonia Hernández, que ya trabaja con el programa de educación también en Montgomery College. Y una de las cosas que mencionaba a Sonia era de que, lo que tú dices ahorita, que las clases que se ofrecen, porque tú preguntabas en el programa, bueno, ¿y qué pasa con las personas que tienen sus centros para cuidar niños y cuál tiempo tienen? Y ella decía, bueno, tenemos clases las noches y los sábados. Exactamente. O sea, que los fines de semana. Y una de las cosas que Montgomery College tiene, es cierto, es de que abre la oportunidad con cuestión de horario. Y eso hace posible que el adulto, que debido a que sus compromisos familiares o de trabajo no tienen otro tiempo, pero las noches o los fines de semana. Así que, qué bueno. Porque esa es una de las cosas que tú mencionabas con el programa de jóvenes. Ajá, y ahí hay que incentivar a la gente, a la familia completa, y esto puede ser una buena oportunidad. Y decía esto porque aparecían muchachos relativamente jóvenes, casados, ya con hijos, que no han podido renovarse o, ¿qué te digo?, modernizarse actualmente. Actualizarse. Y tienen que ir a la universidad de noche. Y aparecía uno que llegaba hasta la medianoche ahí, el otro día andaba bostezando grandemente. Pero la idea es esta, y que la gente nos escuche claramente. Montgomery College, damas y caballeros, es un colegio universitario de nuestra vecindad. Con un nivel académico estupendo, uno de los mejores del país. Y si no lo aprovechamos, los que estamos aquí, por Dios, inclusive la familia que ha llegado recientemente, y que los niñitos son los que son esponjitas, ¿no? Sí, sí. Ellos son los primeros que hablan inglés, ¿no? Me comentaba Carla, cuando estábamos esperando a comenzar el programa el día de ahora, y le decía yo, hablando de la familia, me decía, es una buena oportunidad para que la familia llegue al college, que los chicos lleguen al college y que los padres también, porque llegan a dejarlos al college. Y lo otro es que no hay necesidad de una educación superior, que usted venga del high school o lo que sea. Es un aprendizaje que usted probablemente lo vaya escuchando en el autobús, en el metro, pero nadie se ha parado frente a usted y le ha enseñado, mire, este es un artículo, este es un calificativo, usted puede hacer tal y tal cosa, tal como se lo enseñaron a uno en la escuela, en su país, pero readaptándose al medio local. Entonces, eso es fundamental. Niños, yo sé que los niños son los primeros que hablan inglés, que no importa de dónde vengan. Exacto. Y ellos a veces son los cicerones, o sea, los traductores de los papás, pero lo ideal es que ellos aprendan juntos. Sí, y eso abre a la oportunidad a toda la familia, eso es algo que hemos tocado nosotros siempre en el programa. Otra pregunta, Carla. Las clases, tú me decías, hay clases durante todo el año, hay clases solamente en el verano, ¿cuáles son los horarios del programa para jóvenes? Sí, bueno, las clases que nosotros ofrecemos las tenemos todo el año. Tenemos clases, tenemos clases que empiezan en el otoño y también tenemos clases durante la primavera, como se le dice en inglés, el Fall and Spring Semester. También tenemos clases durante todo el verano, son ocho semanas que tenemos clases durante el verano, pero sí ofrecemos clases durante todo el año. Esta es una información que casi muchísima gente no sabe. Yo pensé que era de época nada más. No, 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 no. Y sabes, el año, este año, yo cuando me enteré de que teníamos a alguien bilingüe en el programa de jóvenes, yo contacté a Carla y estábamos hablando, trabajando en el calendario y decía, ¿por qué no te vienes? Y ya no pudo ya venir a la radio porque comenzaban ustedes con el programa de verano y decía, desgraciadamente voy a estar súper ocupada. Y después, cuando yo me enteré de que habían clases durante el resto del año, igual, como ustedes oyen de los semestres de Montgomery College, también están los semestres para los chicos en la escuela. Entonces, te dio la oportunidad de estar durante todo el año. Y eso para mí era increíble. Y tú me empezabas, me comentabas la vez pasada, recientemente, que iban a comentar un programa, comenzar un programa nuevo de artes. Bueno, no, vamos a lo que es este. Bueno, tomen nota, padres, de que este sábado, el sábado 19 de noviembre, en el campus de Tacoma Park, vamos a tener un programa que se llama MC Adventures. Este programa es para niños de cuarto a sexto grado y es un programa que empieza a las nueve de la mañana y termina a las tres de la tarde. Lo bueno de este programa es de que les ayuda a los niños que vienen al college a que puedan tener una experiencia de poder estar en el college. ven adultos, estudiantes adultos caminando por ahí. Entonces, ellos se sienten bien alegres de ver de que están en un lugar en donde también van adultos. ¿Qué van a hacer entonces los chicos? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el programa específico de los muchachos llegando al college? Cuando ellos, bueno, primeramente cuando los padres registran a sus hijos, ellos tienen que escoger tres clases que a sus hijos les gustaría atender en ese día. Entonces, en estas sesiones, los niños se cambian de una sesión a la siguiente y también a su tercera sesión. ¿Es como ir a asistir a clases? Es como asistir a clases. Es un día de asistir a clases. En Montgomery College. Sí, pero ellos van a una clase. ¿Y va a estar abierto para los chicos sin importar de la edad que sea? No, solo son para niños de cuarto a sexto grado. Bueno, así es que, ¿y programas como estos tienen durante el resto del año también? ¿O es la primera vez que lo hacen? No, no, este programa lo hemos tenido por muchísimos años ya, sí. ¿Y lo tienen en los tres campuses? Bueno, el MC Adventures lo tenemos solo en el de Tacoma Park y en el campus de Germantown. Las tenemos, son cuatro sábados que ofrecemos este programa. En el de Tacoma Park lo tenemos el 19 de noviembre y el 24 de marzo. Y en el campus de Germantown vamos a tener el 21 de enero y el 5 de mayo. Entonces, si alguien está interesado en inscribir a sus hijos o hijas o inscribirse para el programa, ¿cuál es el número tuyo para llamarte? Para llamarme, el número es 240-567-7917. De nuevo, estimados oyentes, si ustedes quieren recibir información sobre el programa de jóvenes en Montgomery College o cualquier otro evento o programa especial que ellos tengan, por favor comuníquense con Carla Espinosa. El número tuyo de nuevo, por favor, Carla. 240-567-7917. Y si ustedes necesitan información adicional o alguna pregunta, quieren que yo les ayude de otra manera, también pueden llamar a Gloria Bonilla al 240-567-3961 o pueden llamar al número central de admisión de Montgomery College, 240-567-5000. Siguiendo con las preguntas, Carla, ¿qué tienen que hacer los padres para poder inscribir sus hijos al programa de jóvenes? Bueno, para poder inscribirlos, pueden visitar nuestra página web, que es el www.montgomerycollege.edu barra youth. Esa es nuestra página web. ¿Qué significa el O-U-T-H? Es este youth, youth es y-o-u-t-h, es jóvenes, así es. Sí, youth, así que todos ustedes que tienen acceso al internet, por favor, búsquenos en el sitio de Montgomery College, edu barra y-o-u-t-h, que sería youth. Así que de esa manera pueden encontrar información y si no, con mucho gusto pueden llamar a Carla también al número de teléfono que ella los ha proporcionado. ¿Qué tipo de clases en general ofrece el programa de jóvenes? ¿Son diferentes las que ofrecen en el verano a las que ofrecen durante el año escolar? Tenemos, digamos, tenemos clases similares que ofrecemos durante el año escolar a verano, pero durante el año escolar ofrecemos clases de piano para niños de kinder hasta tercer grado. Qué buenísimo, ¿no? Qué buenísimo. Sí, y también ofrecemos clases de música, clases privadas de música para niños de cuarto hasta el 12 grado. Y esas clases privadas las tenemos durante todo el año. También tenemos un programa que se llama Kids College, que este programa lo ofrecemos durante el otoño y la primavera. Y este programa son clases de enriquecimiento escolar para los estudiantes de kinder hasta el 12 grado. Y el enriquecimiento escolar, ¿qué tipo de clases? ¿Qué comprende el enriquecimiento escolar? Tenemos, por ejemplo, tenemos clases de preálgebra, álgebra 1, tenemos también clases de escritura, clases de dibujos también para los niños que les gusta dibujar. Entonces, ofrecemos diferentes clases. Álgebra y lectura me gustó. Oye, no, pero sabes, Samuel, lo que acaba de decir Carla, me cae, como dicen, como a... ¿Aniguel Dill? Perfectamente, perfectamente. Y la razón es esa, porque me han llamado ya padres de familia que están preocupados que sus hijos, quieren que sus hijos estén bien preparados para cuando terminen su secundaria. Y quieren, además de las clases que sus hijos están recibiendo en la secundaria, en la escuela pública que atenden, que tomen clases adicionales. Y una de las clases que ellos han mencionado es esta, que es álgebra o preálgebra. Y entonces, esto es fantástico, oyentes. Y otra cuestión que les quiero recordar, toda esta información que ustedes escuchan ahorita en la radio y después la van a ver por televisión, por favor, no se la queden. Difúndanla, pasen la voz, díganles, pero usted sabe que Montgomery College tiene un programa, para jóvenes, y ahí pueden tomar clases de arte, de música, clases también de álgebra, preálgebra. Tome la ventaja, por Dios, porque hay gente, Carla dice que solo el 25% de nuestra gente asiste a estas clases, y eso es lamentable, porque deberían asistir mucho más, por lo menos la mitad. Sí, pero, sí, porque tú dices, la población, la población... Yo haciendo números... Estás trabajando ya algo en la cabeza, ¿no?, con respecto al número. Y la otra, y estoy, me pregunto, ¿sabes, Carla?, que si el hecho que vamos, tenemos el programa ahora contigo, que tú estás hablando de esta información, que mucha de esta información, oyentes, yo no la sabía. No sabía. Tú tampoco sabías, ¿no? No sabía, ni idea. ¿Sabes lo que pasa? Es que mucha gente piensa que hay ciertas clases o ciertos programas que uno no puede asistir, que está vedado por el hecho de que no hablo inglés, que no tengo papeles, etcétera, etcétera. Pero creo que la gente aquí tiene un concepto, va aclarando el concepto de que si tú vives en Montgomery College, tienes la posibilidad de aprovechar este chance que te da esta universidad comunitaria. Así es. Así que es cuestión de que la gente nuestra se ponga las pilas, por Dios. Por favorcito, y quiero que se las pongan, en realidad, quiero que se las pongan. Esta es información que si algunos de ustedes han estado pensando que les gustaría que sus hijos o sus hijas estudiaran, o familiares, quizás un primo, un sobrinito, alguien, piénselo en eso, porque ya me han llamado a mí a la oficina con preguntas sobre esto. Yo, cuando te encontré dentro de Montgomery College, yo he estado enviándote algunas referencias, y te digo, esta persona está preguntando. Y el día de ahora, es más, conocí a alguien la semana pasada que tuve una sesión informativa, y a mí me preguntaba esto, yo le decía, mire, por favor, escríbame y pídame el contacto de Carla, y yo con mucho gusto se lo voy a enviar. Y Cabal me escribió el día de ahora, por favor, yo soy la señora fulana y tal, y recuérdese que usted me dijo que me iba a mandar esta información. Y se la mandé, y le mandé copia de mi correo electrónico a Carla. Le digo Carla, mira, porque yo sé, espero que abra esto la puerta a una gran cantidad de personas de nuestra comunidad. La otra pregunta grande que va a llegar, y que me ha llegado a mí, va a ser el costo. ¿Cuánto cuestan las clases y cómo pagar por las clases? ¿Verdad Samuel? Bueno, los costos de la clase varía por clase, no todas las clases tienen el mismo precio. El precio de las clases varía, puede ser entre 85 hasta 500 dólares o un poquito más. ¿Y eso sería por la clase por semestre? Por semestre, por semestre, sí. Bien. Durante el verano, pues las clases son de una semana a dos semanas, y aproximadamente ese es el costo por esas dos semanas que los estudiantes están recibiendo. La otra pregunta es, ¿cuánto, si hay facilidades de pago, si hay acceso a ayuda financiera, a algunas programas? Sí hay ayuda financiera para aquellos estudiantes que califican a comida gratis o reducida en la escuela, o también de que nos pueden mandar una copia de los taxes los padres, y entonces nosotros les vamos a decir si ellos califican para una beca. La beca es parcial, le cubre la cantidad de la matrícula. Los padres tienen que pagar por el FII, que es aproximadamente, sí, de 25 a 75 dólares. Pero la matrícula es una cantidad más grande, de 200, 300 dólares, entonces es una gran ayuda que se les da. Por supuesto. De nuevo, estimados oyentes, no solamente es de que el programa de jóvenes en Montgomery College está abierto a todos los estudiantes de kindergarten, de 5 años a 18 años, uno. Dos, de que está abierto durante todo el año, verano, primavera, otoño. El número de teléfono de Carla, por favor. Es el 240-567-7917. Perdón que sea tan incisivo, pero la gente a veces se olvida. Dos, cuarenta, cinco, seis, siete. Siete, nueve, uno, siete. Perfecto. Y lo otro que vamos a hacer también, ustedes oyentes, por favor, es de que si alguna vez ustedes no lo anotaron, no lo encuentren y digan, yo lo puse por ahí en algún lugar y no sé dónde lo encuentro, tiene dos números de teléfono, le pueden llamar también. Pueden llamar a su servidor, a Gloria Bonilla, a dos, cuarenta, cinco, seis, siete, tres, nueve, seis, uno. Me imagino que estaba pensando, Gloria, lo metieron en una bolsa de un pantalón que lo eché a lavar. Ay, Dios, ahí se fue. Ahí tenés. Y también me ha pasado de que me llama alguien y me dice, yo sabía que lo había notado en algún lugar, no lo encontraba y me daba pena llamar, y no sabía cómo llamarla. El otro que hacen también, no, sí, por supuesto que no tenga ninguna pena, tú sabes. También una de las cosas finas que tiene el señor Samuel Galvez aquí en la estación de Radio América, es de que también él nos manda la referencia y entonces dice, ah, no, pues aquí está el número de Gloria. Me pueden llamar con mucha confianza, por favor, no tengan pena. Y aparece Gloria siempre. Déjenme el mensaje, déjenle el mensaje a Gloria Bonilla con esta velocidad. Yo soy Samuel Galvez, quiero hablar con usted. Mi número telefónico es el 301, en esa velocidad, por favor. Porque Gloria me dice, a veces van con una velocidad extraordinaria, no entiendo nada. Sí, y por favor no vayan a decir, yo soy Samuel Galvez. Déjenme, por favor, su número de teléfono, su nombre completito y el número de teléfono de ustedes. Y sí, por favor, con mucha confianza nosotros damos seguimientos a las llamadas telefónicas de ustedes, y es un placer oír de ustedes, y por favor, estimados oyentes, como decía Samuel, pónganse las pilas, esta es una oportunidad fantástica. Por favor, Carla, nos podrías proporcionar tu número de teléfono de nuevo. Sí, nuevamente es el 240-567-7917. Y aquí se termina el programa, desgraciadamente, estimados oyentes. Es un placer tenerlos de nuevo. Muchas gracias por aceptar la invitación, Carla. Muchísimas gracias a ustedes. La información que tú trajiste es buenísima, y yo sé que a la comunidad le va a servir mucho. Hasta luego, entonces, oyentes. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!